A nueve vasos, a nueve por mujeres, por el tiempo Vamos con chapas confiados, con el güero podemos Continuando en transparencia, con el güero que fuerza nos da Nos da fuerza, vamos con chapas que siempre nos da Con el güero podemos, y seguimos creyendo Con suya y con suyo, síganme al hombre y con fuerza Vino con el güero, para el cielo que me dé Bienvenido señor senador, a su alemán Aunque sea más del cielo, con el ser más que se y le Con el güero, para el cielo que me dé Paso si muere Adelante con tu lección Con los ojos conmigo Como la señora que amé Más que lo he perdido Amélico, amélico, amélico Amélico, amélico, amélico Como te quieres por el color Cada tuya, tu sueño, tu sueño Saltando de mano a todos los amigos que amélico Vamos con chapas, confiados Con el puero poder Fuera, fuera, fuera Más fuerte y bien Amélico, amélico Amélico, amélico, amélico Amélico, amélico, amélico Nuestro senador Manuel Velasco Que se escuche fuertes esos aplausos De todos los habitantes de la frailesca Nuestro senador El bueno Velasco Por venir Por venir desde sus comunidades Desde sus barrios Desde sus colonias No importando la lluvia Con mucho cariño A acompañar a su amigo Al senador Manuel Velasco En su sexto y último informe De actividades legislativas Muchísimas gracias Quiero que desde aquí Le demos un fuerte aplauso Al hombre que día con día Se esfuerza para que Chiapas Siga creciendo Para que Chiapas siga avanzando Y generando más oportunidades De desarrollo Ese es mi amigo El gobernador Juan José Saviles Guerrero Me da mucho gusto Que tengamos un gobierno Que invierte en la gente Que invierte en la gente Como no se había invertido En otros gobiernos anteriores Ejemplo de ello Es el programa Amanecer Donde mes con mes Se les apoya A los adultos mayores Ese programa Se inició Con la actual administración Que encabeza Nuestro amigo El gobernador Juan Saviles Guerrero Va desde aquí Mi mayor reconocimiento Para el programa Amanecer Que implementó La administración Del gobernador Saviles Mujeres y hombres Mujeres y hombres de la frailesca Amigas y amigos He tenido la oportunidad En estos seis años Como senador de la república De recorrer los 122 municipios De nuestro gran estado En diferentes ocasiones Y por diferentes motivos Pero reiteradamente He tenido una petición De parte De la ciudadanía La CFE Tiene cobros excesivos De luz El recibo No es acorde Con lo que se consume En los hogares Por eso Desde aquí Desde Villaflores Junto a mis Junto a Mis amigas Y a mis amigos De la frailesca Reitero Mi más firme Rechazo A la construcción De una nueva Presa hidroeléctrica En nuestro estado Hasta que antes La Comisión Federal De Electricidad Nos explique Cuáles van a ser Los beneficios Para las familias De Villaflores Para las familias De Chiapas Pero hoy vine a Villaflores A reiterar Mi afecto Mi cariño Pero sobre todo Mi compromiso Con las mujeres Y hombres De esta región A decirles Que donde quiera Que yo me encuentre Voy a ser un aliado De las mujeres Y hombres Que viven En esta región Que voy a impulsar Una infraestructura Carretera Y hoy Me comprometo Con ustedes Hoy me comprometo Con ustedes A darle continuidad Al proyecto De hacer la autopista De Villaflores A Tuxtla Pero sobre todo Más comprometidos Con un solo objetivo En común Que a las mujeres Que a las mujeres Y hombres de Villaflores Y de esta región Les vaya mejor Hoy vengo A reiterar Mi compromiso Con ustedes Ha sido mi prioridad Trabajar a favor De las mujeres Porque yo creo En ustedes Porque yo creo Porque yo veo En ustedes Al pilar Al pilar De todas las familias Y hoy Vengo a hacer Un compromiso Con ustedes Vengo a decirles Que donde yo esté Voy a impulsar Una pensión económica Para todas las madres solteras Para todas las madres solteras Que por diferentes circunstancias Que por diferentes circunstancias De la vida Cumple la doble función De ser padre y madre a la vez Que vivan los jóvenes Que viva Chiapas Que viva México Que viva Juan Sabines Muchas gracias Hoy vine Por tres razones La primera Como lo mencioné A reiterar Mi compromiso Con las mujeres Y hombres De la región De la frailesca La segunda A rendir Mi sexto Y último informe De actividades Legislativas En esta región Y la tercera Es de que vine A pedirles permiso Vine a pedirles permiso Para pedir licencia Al cargo de senador De la república Antes de que concluya El mes de febrero Y los que estén a favor Y me dan permiso De pedir licencia Antes del 28 de febrero Al cargo de senador Al cargo de senador De la república Les pido Que lo manifiesten Levantando la mano Me dan permiso De pedir licencia Al cargo de senador ¿Sí o no? Sí ¿No me van a dejar solo? No Se puede o no se puede Se puede o no se puede Con los adultos mayores De la frailesca Se puede o no se puede Con mis mujeres De la frailesca Vayamos todos juntos a la victoria Vayamos de la mano Que Dios bendiga mucho Hoy y siempre A Villaflores Y a las mujeres Y hombres de la frailesca Muchísimas gracias ¡Vamos!